Hola babies, bueno hoy les traigo una fragancia con una feminidad fascinante, así es que les voy a mostrar de qué fragancia les estoy hablando. Y bueno, si escuchan ahí unos ruidos raros, ya se imaginarán, tengo una construcción al lado, así es que hay unos ruidillos ahí, pero bueno, eso no nos va a detener para traerles esta reseña. Bueno, la fragancia de la que les estoy hablando con esa feminidad fuerte, hermosa, es esta, una marca que a mí me trae muchísimos recuerdos muy bonitos, porque esta marca la usaba mi mamá cuando yo estaba pequeña, entonces esta marca yo le tengo mucho cariño y también se siente una marca muy elegante, es como una marca muy refinada para mi punto de vista. Bueno, ¿de qué fragancia les estoy hablando? Es Elizabeth Arden, La Quinta Avenida, New York City o NIC, y esta es agua de perfume o de perfume en la presentación de 125 mililitros. Le voy a quitar el celofán para que no se vea tan brillosita, y vamos a ver qué show con esta fragancia. Ya la abrimos y vamos a sacarla. Espero no termine un rotundo face este video. Y bueno, fui por unos papelitos para estarla probando ahí. Vamos a probar esta espectacular fragancia para ver sus notas aromáticas. Y sí, se escucha cada vez más el ruido, ¿verdad? Pero bueno, eso no es mi culpa, perdón. Y bueno, esta es la fragancia, esta es la caja, un color negro con doradito, con un detallito ahí en color como rojito, muy bonito, muy elegante, sobre todo, véanla. Y bueno, la vamos a sacar. Esta fragancia, ¿de dónde estará hecha? No la encuentro. Ah, está hecha en España. Es una fragancia española. Tanto tiempo sabiendo de ella, llamándola y no sabía que era española. Ay, no la puedo abrir, ahí está. La botella es bien bonita. Vean, esta es la botella y esta es la caja. Muy elegante lo que se ve cada quien. Bueno, el envase luce así, es transparente, se ve muy bonito, se ve muy elegante, una elegancia clásica, una elegancia hermosa, la verdad, la botella se ve muy bonito. Me recuerda un poco a los labiales de Dior, pero bueno, esta fragancia se lanzó muchísimo antes, así es que ella es única. Y bueno, esta es Elizabeth Arden, la quinta avenida. Sí, Five Avenue, New York City. Y si no dice así, corríjanme, pero bueno. Presentación, 125 mililitros, hecha en España, agua de perfume, eau de perfume. Y bueno, ya viéndola y ya todo, vamos a olerla, que es a lo que venimos. El rociador es sencillo, está bonito, vean. Y bueno, vamos a rociarla aquí. Tú, esta fragancia la hueles y huele muy frutal, tiene un olor muy rico y muy suave a durazno. Vainilla, bergamota, un toquecito de yazmín, pero es una fragancia demasiado floral, pero un floral como tenue. Tiene una combinación también con musgo y ámbar que la hace ser como que, como que, como, como aterrizada. Tiene una mezcla floral, ambarada, muy rica. Bueno, esta fragancia se lanzó desde el 2013, así es que es una fragancia relativamente nueva, pero no tanto. Y bueno, es un olor que me encantaría que pudieran olerlo. Es un olor demasiado rico. Muy elegante, pero también en esta línea de la Quinta Avenida y de Elizabeth Arden, creo que esta fragancia es un poquito entremedio. La encuentro como una fragancia que perfectamente puede ser usada como para alguien joven, como para alguien más mayor, porque es una fragancia que huele floral, pero al mismo tiempo ambarada, y eso la hace ser como que fácil de llevar. Una fragancia versátil, nada pesada. Esta fragancia, sin duda, no me recuerda a ninguna otra. Me recuerda un poquito como al estilo de las fragancias elegantes de Dior, como Valentino también, que son estas fragancias que huelen a flores blancas, jasmine, y que las hacen ser muy elegantes, pero un elegante refinado, se queda en esa elegancia tenue, en esa elegancia así como esa elegancia clásica de una mujer muy, muy femenina. Y bueno, baby, esta fragancia la recomiendo para todas las edades. Creo que si tienes 20 años en adelante te la recomiendo. Una fragancia muy cristalina, en mi punto de vista, muy fácil de llevar. Si estás buscando un regalo para esa mujer encantadora, creo que esta fragancia podría ser perfectamente un regalo ideal. Una fragancia muy fácil de usar. En esta línea, perfectamente te puedes poner de 4 a 6 atomizaciones. Una fragancia versátil, la puedes usar en todos los climas, pero sobre todo cuando encuentro una fragancia que huele a flores blancas, así como muy clásica, la encuentro también perfecta para primavera, tanto para invierno, entonces la veo muy versátil, muy fácil de usar. Ustedes díganme en comentarios en qué clima les dura mejor, pero bueno, yo la encuentro sumamente versátil, fácil de llevar, fácil de usar, muy buena presentación, bonita, una fragancia también. En línea de precios, excelente precio. Tiene estela moderada y duración también moderada, así es que vamos a tener una elegancia clásica, pero tampoco vamos a llenar el lugar con tu aroma, sino que vas a tener una estela como de proximidad. Cuando alguien se te acerca es cuando va a decir, ay, qué bonito huele, o cuando alguien te salude, alguien te abrace, van a decir, qué bien huele esa persona, muy elegante, muy clásica y es una mujer muy refinada. Así es que bueno, esta fragancia, así la encuentro yo, espero les guste esta reseña. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Esto fue La Quinta Avenida, Elizabeth Arden, New York City, y si no, corríjame, NIC, en español. Y bueno, esto fue la caja, una caja muy normal, muy bonita. Y bueno, espero les guste esta recomendación. Nos vemos en el próximo video con una nueva fragancia. No se les olvide que si no sabes dónde comprar esta fragancia o cualquier otra, les dejo mi enlace aquí a la boutique, Lili Islas Boutique. Contamos con envíos toda la República Mexicana. Y también no se te olvide que si te gustó este video, deja tu like y suscríbete allá abajito que dice suscribirse para que no te pierdas ningún video. Y bueno, si quieres ser una mujer femenina de alto valor, como dicen por ahí, que desprende elegancia, te recomiendo mucho usar La Quinta Avenida, ya que es una fragancia y una marca muy clásica y muy buena. Muy recomendada. Así es que nos vemos, babies. A que siempre ser la mejor versión femenina también. Así es que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.